Según se conoció, los restos serán recibidos en esta ciudad y llevados a Cali. ¿Sobre quién contrató el servicio y desde dónde nadie quiere hablar? ¿Lo llamaron ustedes de Mérida o de Cali o de dónde? Para contratar el servicio. Realmente no sé quién contrató el servicio. Lo cierto es que el cadáver de quién sería, Wilber Varela, alias Jabón, es esperado en esta funeraria de Cucuta. Aquí se encargarán de hacer todos los trámites necesarios para luego enviarlo a Cali en donde será recibido por sus familiares. Si llega hoy, sí, se alcanza. Otro es que no llegue tan tarde porque el vuelo que tenemos para reportar para Cali salen a las 7 y 40 de la noche. Y hay que tener el cuerpo mínimo dos horas antes en el aeropuerto. Para ser revisado por el médico y todo, no se puede hacer efectivo el traslado y tocaría hacerlo en la mañana a primera o en el primer vuelo mañana. La incertidumbre es si llega o no el cadáver en el día de hoy se genera por la dispendiosa tramitología que se hace en Venezuela para este tipo de casos y que en ocasiones tarda hasta 48 horas. Wilber Alirio Varela era uno de los narcotraficantes más sanguinarios de la última década. Según la policía, su grupo sicareal Los Rastrojos dejó más de mil muertos en el norte del Valle. La vida delictiva de Wilber Alirio Varela, sargento retirado de la policía, comenzó en los años 80 cuando trabajó como cobrador de cuentas de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Después de ocho años se alió con Orlando Henao Montoya, de quien fue jefe de sicarios. Esto le permitió escalar en el mundo del narcotráfico hasta convertirse en uno de los líderes del cartel del norte de Valle. Durante los últimos 10 años libró una cruenta batalla contra Diego Leo Montoya, alias Don Diego, por el control de las rutas del narcotráfico en el occidente del país. Para esa época conformó un grupo de sicarios al que denominó Los Rastrojos, un grupo que según la policía dejó más de mil muertos en el departamento de Valle. En el 2004 los dos capos sintieron como nunca el acoso de las autoridades. Se reveló que Varela utilizó parte de los hombres de su estructura sicarial para conformar un grupo paramilitar bautizado con el nombre de Rondas Camposinas Populares. Con esta fachada buscó hacer parte de los diálogos de Santa Fe de Ralito. En el 2005 fue incluido en la lista Clinton y las autoridades comenzaron a ofrecer 5 millones de dólares por su captura. Contra Varela hay cargos de narcotráfico en las cortes del distrito de Columbia y Nueva York. El vicepresidente Francisco Santos dijo que Wilber Varela, alias Jabón, sembró el terror en muchas zonas del país. Y aseguró que su muerte dejó un mensaje claro para todos los narcotraficantes. Sirve para mandar dos mensajes. Primero, que los narcos en Colombia o se mueren o son extraditados. Que la vida de un narco es bastante más corta que la del ciudadano común y corriente. La fiscalía llamó a juicio al exdirector del DAS, Jorge Noguera, el exfuncionario deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, utilización indebida de informes reservados y abuso de autoridad. RCN en el lugar de la noticia con Javier Romero. Javier, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Eduardo. Pues siete meses después de la recaptura y de ser internado en la cárcel Mode Epicota de Bogotá, la fiscal general de la nación acaba de llamar a juicio a Jorge Noguera Cotes, el exdirector del DAS, por tres delitos. Presuntamente por sus nexos con las autodefensas, porque al parecer modificó informes del DAS para beneficiar a los paramilitares y supuestamente ejerció autoridad para este fin. Aunque la decisión no ha sido conocida oficialmente, no la conocen los abogados, el fiscal general dijo que es un hecho. Fue el fiscal general Mario Iguarán quien firmó la acusación contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera, que deberá ir a juicio por sus tremendos nexos con paramilitares de la costa caribe. El director del DAS, Jorge Aurelio Noguera Cotes. Para la fiscalía hay testimonios fuertes contra Noguera, como el del exdirector de informática del DAS, Rafael García, que ha insistido en que el exjefe del organismo de inteligencia ordenó suprimir de la base de datos varias órdenes de captura, que al parecer fueron alterados antecedentes judiciales de algunos miembros de las autodefensas por instrucción suya, y que incluso se habrían impedido acciones judiciales contra bienes de paramilitares como Hernán Giraldo Serna. Por eso, la acusación de la fiscalía, fuera el concierto para el inquir agravado, contiene los delitos de utilización indebida de informes reservados y abuso de autoridad en actos arbitrarios. El despacho está presto a suscribir la respectiva providencia, donde se resuelve su situación en esta etapa de decidir si se acusa o no. La defensa de Jorge Noguera dijo no conocer la acusación, sin embargo, señaló que serán respetuosos de la decisión. Si se profiere decisión de llamamiento a juicio por el señor fiscal general de la nación, pues ante los jueces competentes de la República, estaremos atentos para ejercer el derecho de defensa. El abogado del exdirector del DAS dijo que el juicio desvirtuará las acusaciones de Rafael García, que han fundamentado la decisión de la fiscalía. Jorge Noguera permanece detenido desde junio de 2007 en la cárcel Picota de Bogotá. Bueno, pues esta es toda la información desde la fiscalía general. Nosotros estaremos atentos a cualquier detalle. Vuelvo a Centro de Noticias RCN. Buenas tardes. Claro que sí, Javier. Muchas gracias. En el cuarto y último editorial publicado en el diario Grama, el presidente de Cuba, Fidel Castro, señaló que está dispuesto a apoyar a Colombia en el camino de la paz. Castro aseguró que en varias ocasiones ha colaborado con los gobiernos colombianos para tratar de contener el conflicto armado y dijo que espera continuar. Sin embargo, expresó que se trata de un tema espinoso y difícil. El líder cubano recordó además que su país fue sede de las conversaciones con el ELN. Se le complica la situación jurídica de las parlamentarias Rocío Arias y Eleonora Pineda. La Procuraduría les abrió investigación formal por sus presuntos vínculos con jefes paramilitares. La investigación de la Procuraduría busca establecer si las excongresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias tuvieron nexos con los paramilitares cuando se desempeñaron como representantes a la Cámara. La apertura de pliegos es una consecuencia lógica de la aceptación de cargos en el proceso penal porque, como todos sabemos, una causal de sanción disciplinaria es precisamente el hecho de haber incurrido en un delito. Abelardo de la Esprella, defensor de las excongresistas, estudia la posibilidad de que acepten cargos en la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría. Ellas han aceptado una responsabilidad penal, han aceptado unos cargos que les ha imputado la Fiscalía y eso, por supuesto, hace parte de las sanciones que estipula el Código Disciplinario frente a ese tipo de conductas. Según el abogado, Rocío Arias está a la espera de la citación de la Corte Suprema de Justicia para entregar nuevas pruebas de las relaciones de otros congresistas con las autodefensas. Alias Camaleón, un presunto narcotráfico.